¿Sabías que? ¿Sabías que algunas carretas no tienen cajón? Por ejemplo, las carretas de jalar caña, que en lugar de tener cajón, tienen parales curvos. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.